Ya ni te reconozco, menos ropa en todas tus fotos Hoy le perteneces tú a la calle, emborrachándote en cada baile Ya te perdí, ya te perdí En la uni ella está soltera, yo la amo aunque no me prefiera Todo el daño que le hice a ella, niña buena ahora es bandolera Ya te perdí, ya la perdí Pero yo ya me cansé, esperando a no sé qué Yo siendo tu perro fiel, hoy me quieres pero mañana no sé Aprovechándote de mi querer Ya no te quiero ver, esto es por mi bien Estoy atrapado mujer, pero creo que hoy me alejo de usted No eres la misma y hoy eres otra mujer R Y puro eslabón armado Así no vas viejo Puro eslabón chiquitita Cosas que tú aprendiste conmigo Quien te puso a escuchar corridos Antes decías bajarle a su madre Hoy escuchas puro Junior H Por mi me hace Ya te perdí, ya la perdí Ya te perdí Pero yo ya me cansé, esperando a no sé qué Yo siendo tu perro fiel, hoy me quieres pero mañana no sé Aprovechándote de mi querer Ya no te quiero ver, esto es por mi bien Estoy atrapado mujer, pero creo que hoy me alejo de usted No eres la misma, hoy eres otra mujer